Música Para solucionar un poco de problemas técnicos que se pueden presentar en el futuro entonces trabajamos en el estudio secundario, luego trabajamos en terminar la plataforma y procedemos a comenzar con el estudio primario ¿Un avance aproximado de cuánto? ¿40% de avance en la obra? Claro, bueno, un porcentaje no le podría dar realmente porque el tema es que el porcentaje siempre que siempre se lo tiene en cuenta con el ya con lo que viene a hacer entrega total ya con lo que son los acabados entonces como nos encontramos nosotros aún haciendo un movimiento de tierras no es un avance real, digamos solo tendríamos nosotros un estimado en cuanto a plataforma ¿Aproximadamente cuántos beneficiarios se van a hacer del tema de la facilidad pesquera? Claro, la facilidad pesquera tiene una capacidad para 150 fibras que van a poder estar constantemente dentro del espacio designado pero de ahí los beneficiarios en sí viene a ser todo Puerto López en general ¿El área total? Tenemos nosotros un ancho de 180 metros y un largo más o menos de unos 120 metros de toda la plataforma ¿Solo de la plataforma? Ajá, ya considerando lo que son los espigones el espigón primario y el espigón secundario ¿Cuántas plazas de trabajo le ha dado a la gente de acá de Puerto López? La gente aquí de Puerto López tiene un 80% dentro de nuestra nómina actual de personal Obviamente ya cuando nosotros entremos en lo que es la etapa de obra civil vamos a contemplar mucho más personal para la que abarca lo que son áreas de bancosterías áreas de instalaciones eléctricas, sanitarias porque por el momento únicamente lo encuentro haciendo yo en movimientos de tierras Entonces trabajo más con maquinaria ¿Se continúa con la obra sin ningún atraso de financiamiento de dinero? ¿La obra continúa? Claro, por lo pronto estamos nosotros sin ningún impedimento estamos trabajando normalmente y ya superamos nuestros problemas que era la vía de exceso que me recomendaba mi compañera que era nuestra principal preocupación Claro, nuestra principal preocupación Actualmente estamos trabajando de lunes a domingo Sin ningún inconveniente ¿Para cuándo se supone que va a entrar la obra? La obra es estimada para un año La fecha tentativa si no ha estado aún definida por lo que se tuvieron que entrar en comercio ¿El acto de la construcción es un año? Es un año, exactamente